Quería preguntarle, entiendo yo que vio el partido de ayer entre el Barcelona y el Girona, no sé si le sorprende. No. ¿No lo vio? Sí, no. ¿Le sorprendió el nivel del FC Barcelona? ¿Cómo está jugando? ¿Cómo está defendiendo el Barça? ¿Le sorprende? Bueno, yo te puedo hablar como un aficionado de fútbol, ha sido un partido muy, muy entretenido, donde los dos equipos han jugado cara a cara, sin taxicismo, intentando de ganar el partido. Ha sido mejor el Girona, porque creo que ha tenido más acierto, y ahí yo tengo que parar. No puedo ni tanto menos criticar o no criticar y hacer un discurso de técnica o de tática de juego. Mi ha gustado el partido, ha sido entretenido y obviamente sorprende la capacidad del Girona de estar a este nivel con tanta personalidad y tanto carácter.